IN Sheng No a las drogas, sin el alcohol No a las drogas, sin el alcohol Todas las drogas, sigue al 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 alcohol Sigue al vinito barato del uso Sigue al vinito barato del uso Sigue al vinito barato del uso Todas las drogas, sigue al alcohol Sigue al alcohol, sigue al alcohol Todas las drogas, sigue al alcohol Todas las drogas, sigue al alcohol Todas las drogas, sigue al alcohol Sigue al alcohol This is a production for Silent Beat. 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 This is a production for Silent Beat.